venga aquí se viene blue en contra de kaito ahí ya presente como esta banda parece que está todo en orden por acá así que vamos a arrancar en un poco de estadio ya empezamos que kaito está sacando ya sus combazos rápidos de picha en la presencia que no bueno como esta banda sean bienvenidos al stream les digo y un montón de top players registrados tal buen buen pollo y ahí está sacando los combazos del buen blue ahí está empezando con los operos uno y el rodillazo casi lo destruye con este poderoso rodillazo la redilla de bronce banda el neutro que está buscando kaito buscando un poquito de edgewarding ahí lento regresa al escenario pero creo que hoy va a haber un montón de enfrentamientos muy muy fuertes vamos a tratar de hacerlo con las mejores intenciones del mundo chicos esto es transmitido por mi aquí su persona duplex para que haya transmisión aquí en el beat master así que en los comentarios cualquier cosa es bien recibido el apoyo y pues para seguir teniendo estas sorpresas vemos que blue está sacando de nuevo los combazos ahí con el upper 1, 2 kaito que está un poquito en problemas ahí en el edgeward en el backer que no conecta buscando pacientemente el escenario tratar de contestar este captain a palco que ya está empezando a sacar los combazos de nuevo el counter que no conecta lo que está sacando el neutro de la rodillazo su banda no está perdiendo tiempo el poderoso blue y rápido conectando los combos de que tanto les gustan a los jugadores de capitan palco vemos que kaito está batallando bastante blue que sigue con la presión ahí los neutros ok la presencia el backer y buenísimo forwarder de parte de kaito ahí para hacer el edgeward en ese coronazo que tiene un montón de rango logra conectarlo sigue buscando la presión está buscando el agarre ustedes lo saben yo lo sé queremos ese agarre kaito está buscando cómo puede tratar de subir un poquito despacio el neutro de ahí tratando de sacarlos con vasos rápidos de pitch los backer, backer no, no conectan el upper suficiente para entrar un poco en presión kaito todavía puede traer esto de regreso eso chicos todavía se puede no se preocupen el backer todavía está buscando como puede backer ok neutraler uy duke está buscando la situación aquí en la esquina ok contesta rápido con un dash attack el backer que no está buscando está buscando lo que sea el buen kaito quiere porcentaje lo necesita chicos también les comentaba chicos aquí vamos a estar un buen rato platicando con ustedes ahí les digo un montón de top players está le dice el buen rock está pollito buenísimo forward smash ahí de kaito buena presencia en parte de la esquina con ese edgeward en el forward smash va a estar presente el buen pollo también va a estar está el buen mao que no se diga que está tan buenísimo con su katsu y a banda hay un montón de jugadores que estoy seguro que les van a agradar entonces quédense con nosotros aquí acompáñenos un buen rato a gusto en este torneo beatmaster número 14 está kaito que trajo a caer de regreso con el grab rápido y se viene el comba cuando ahí el upper que conecta el upper que no termina llevándose lo kaito que está tratando de regresar al escenario regresa agresivamente con el turnip ahí el turnip lo golpea blue en situación de edge y buenísimo de parte de kaito ahí muy presente en la presión muy consciente de la ventaja de un momentito no creo que creo que no hoy yo los tienen que preguntar chicos porque estaba que preguntarme los stage ilegales me parece que son los starters está está acá y 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 Bueno gente, ya estamos de vuelta, tuvimos ahí un pequeño percance, ya nos dijeron cuáles son los escenarios legales, tenemos poco en Estadion, Town and City, Battlefield Smashing Final, Kalos y Small Battlefield, chicos, parece que son los counterpicks que hay en el torneo del día de hoy, parece que los jugadores van a irse de nuevo con sus personajes principales y directo a Small Battlefield, una decisión muy interesante de parte de Blue Eye con el counterpick, a ver si esto le ayuda un poquito a mantener la presión con esas plataformas del medio que ya está empezando a sacarlos con barzos rápidos, el buen Blue que quiere traer de vuelta esa ventaja que tenía en el primer juego, está sacando los uppers, 1, 2, presencia, ahí Kaito está con la paciencia y tratando de regresar al escenario, que es una buena idea para regresar de manera agresiva, los downers, está buscando como puede, con el grab hacia atrás, claro que sí, el buen poderoso Kaito con la presencia, ahí banda que está haciendo, no está dejando aterrizar el buen Blue, y miren nada más la presión, esta pitch está, que quiere matar banda, este pitch no es de las damiselas en apuros, en realidad es la que asesina aquí, es la agresiva, entonces Kaito le está dando control, ahí está el grab, le manda hacia atrás, buena presencia ahí, tratando de ganar el stage, Duke trató de reaccionar con este rodillazo asesino, ya saben que los Captain Falcon están con todo, les recuerdo que vamos a estar jugando un muy buen rato aquí en Monterrey, cualquier comentario es bien recibido, espero que sea de su agrado, buenísimo Shwarden, ahí parte de Kaito, que está muy muy preciso con los Shwarden, el día de hoy, demostrando que viene preparado para este torneo, banda todos los jugadores, créanme que practican, se pasan horas ahí un poquito de labiado, hasta que sale como quiere, hoy Kaito está viendo muy muy preciso con los Shwarden, que está tratando de contestar ahí rápido, con el Z-Backer, ahí buena presencia en la esquina del escenario, ahí tratando de encontrar la situación del match, el Z-Backer que no conecta, está buscándolos, claro que tenías que conectar uno de estos, va a crecer buen blue con la presencia ahí, el poderoso Grima que está mandando saludos, ¿Qué onda Grima? ¿Cómo estás? El Panzers no trae, hermano, es por el lobby que no conecta, buscando buena presión, que se ve bastante como jugadores poco a poco se están entendiendo, ya tuvieron el primer juego para darse cuenta de lo que ocurre, entonces, ahí está muy muy presente la presencia que tiene Captain Falcon, con el cuerposón que tiene, porque está muy muy grande, y pues, tratando de utilizar ahí los hitboxes más grandes que tiene, los golpes más grandes que tiene para tratar de meditar que este Captain Falcon de dé tantas vueltas por el escenario, vemos que estuvo muy cerca la presencia de leche, el au pair que conecta, ahí la presencia, ahí Kaito con una buena ventaja, todavía blue claro que puede traer todavía de vuelta, estos chicos, ustedes lo vieron en el primer juego, tenía mucha ventaja, y se puede recuperar el lobby que no alcanza a contestar rápido la pitch, como puede los combos, el loadmash que casi llegaba a ayudarle ahí a blue como, era lo que necesitaba para poder llevarse ese stock, el backer, ahí Kaito tranquilo, relajado, sin mucha presencia, atrapando el salto con ese forward air, sigue con la presencia en el escenario, blue teniendo problemas aquí para regresar poco a poco, buen drift ahí en el aéreo, pero posiblemente es que ese Saiby se termina llevando la victoria a favor,